Sermones, hoy no estás de humor, tu cuerpo está mal, no entiendas el televisor, no pidas explicaciones. Sermones, no importa quedar, sígueme hasta el final, si en tu cuerpo puedes guardar todas las energías que una buena música da, solo si la respiras descubrirás dentro de ti y que algo te lleva lejos. A bailar, a bailar, a bailar, y ya no vas a parar, no vas a parar, no vas a parar, no vas a parar. ¡Aiiiii! Cuando tú bailas puedes verte muerto en una aventura, tu cuerpo se va, lejos de aquí. No pienses nada, solo déjate llevar por el ritmo de tu corazón No digas que no, 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 no En la fiesta va a comenzar, y vuela con las luces En las noches de esta ciudad, brillan sube y sube Descubrirás que al bailar tu cuerpo está distinto Volarás, bailarás y te agotarás El baile es parte de tu cuerpo, de tu creatividad, es parte de tu timidez, de tu energía, de tu locura El baile es parte de tu rata, de tu vida y de tu infancia, bailes bien o bailes mal nunca Vienes de bailar, y esta fiesta va a comenzar, y vuela con las luces En las noches de esta ciudad, brillan sube y sube En la fiesta va a comenzar, y vuela con las luces En las noches de esta ciudad, brillan sube y sube Esta fiesta va a comenzar, y vuela con las luces En las noches de esta ciudad, brillan sube y sube Esta fiesta va a comenzar, y vuela con las luces Y vuela con las luces